La siguiente va a ser las partículas. Te vas a decir, ok, ¿qué son las partículas? Las partículas son el pegamento del japonés. Bueno, yo lo considero así, el pegamento. Muchas cosas que yo diga es lo que yo considero. ¿Por qué dicen el pegamento? ¿Por qué? Porque supongamos, ya sabes escribir, ya sabes reconocer muchas palabras, pero ahora, ¿cómo haces enunciados? Estas son las que te ayudan a hacer los enunciados. Es decir, ¿por qué? Y aquí es donde... Nosotros creo que es como 30 y algo partículas. No se necesitan aprender nada extra, aparte del jiragana. ¿Por qué? Porque en realidad las partículas son del jiragana. De ahí mismo se toman. Tenemos varias. Vamos a poner aquí algunas. Pos guá. Ca. Pos ca. Tenemos do. Tenemos... Ay, ya le voy a poner. Tenemos... Tenemos... E... D... Para... A... D... Y... ¿Qué otra cosa? Partícula ni... Ni... ¿Qué otra cosa? La partícula ya... Etcétera. Son muchos. Son como 30 y algo. Y vas a decir... Ok. ¿Y esto qué? ¿Para qué me sirve? Esto... Digamos que casi siempre para el japonés, formal. Porque yo sé que... Si ven un anime donde sea un pandillero... Obviamente que el pandillero no habla formalmente. Y se va a brincar bastantes cosas. Pero... Cada una de estas... Tiene una función diferente. Y... Cuando las empiezas a reconocer... Conforme vas leyendo... Conforme vas haciendo ejercicios... Conforme vas avanzando con el japonés... Siempre te las vas a topar. Aquí no... Aquí... Así como con el hiragana y el katakana... Siempre te las vas a topar. ¿Por qué? Este guá... Voy a mencionar algunos de los usos... De estas. Este guá... Ya lo han escuchado. Es muy famoso. Es el más básico. Por eso está en el primero. El guá... Es como si digo... Watashi guá. Ese es el guá. Vas a decir... Ok, ok, ok. Si lo había escuchado. ¿Para qué sirve? Este guá... Señala el sujeto de una oración... Cuando... La persona que lo dice... Y la persona que lo escucha... Saben quién es el sujeto. Así que dices... Entonces por eso... Como digo... Watashi guá... Oye, aquí está la persona... Me está viendo... Me está viendo el radio... Y como obviamente... Yo sé que tú hablas muy bien... Y lo puedo usar... Sí, es fácil. Así que el tu guá... Es el que... Señala el tema de conversación... Cuando... Uno... No, perdón... Cuando ambas personas... Conocen el tema... Así que dices... Ok, ok... Entonces... Si yo quiero preguntar por algo... Voy a tener que usar la partícula guá... La respuesta es sí. Como son de esas partículas... Que las vas a usar bastantes veces... Pues... ¿Cómo se llama? Las vas a ver hasta el hartazgo... Que ya después las vas a aventar inconscientemente... Ahora... Dices... Ok, ok... En la primera ya la vimos... Ya la entendí... No... Hasta aquí no hay ninguna dificultad... Ahora... ¿Qué hace esta? Esta... Tiene... Tiene varias funciones... La partícula guá... Por ejemplo... Si yo digo... Eh... Darega... Dare es el pronombre... Para decir... Quién... Darega... Pues... Obviamente que como estoy preguntando... Quién... No conozco... No conozco... Ni yo... O a la que le estoy preguntando... Eh... Quién es... Así que... Cuando... Uno... O... Los dos... O todos... Desconocen el tema... Se marca con... Ga... También sirve... Para ser... Eh... Para ser un poco como... Genérico... Como decir... Por ejemplo... La casa... No sé por decir... La casa... No estás diciendo... Mi casa... Tu casa... La casa de él... Simplemente estás diciendo... Una casa... Eh... Así que... Para esto... Sirve el ga... Cuando no vas a ser... Tan específico... O alguien... No conoce eso... Tiene otros usos... Pero... Ahorita como estamos... Muy muy básicos... Nada más para que vayan sabiendo... Este es otro... Otro que muchos lo han escuchado... La partícula K... ¿Qué... Que sirve... Para qué sirve la partícula K... La partícula K... Es una partícula final... Dices... Ok... Suena... Suena que es el voz... La partícula... Las que son las consideradas partículas finales... Son las... Esas partículas que van... Al final de una oración... Dices... Ah... Ok... Ok... Entonces... ¿Siempre va al final? Sí... Dices... Ok... Vamos... Ya estoy agarrando la onda... Ya estoy agarrando la onda... Para los temas... Para los temas que... Alguien lo conoce... Y... Al final... ¿Y qué hace? Este... Esta partícula K... Tiene siendo el equivalente... A un símbolo de interrogación... Tal cual... Así que... Cada que ustedes lo vean... Va a ser el equivalente... A que ustedes vean... El símbolo de interrogación... Que nosotros conocemos... Tal cual... Tiene siendo... Esto... Solo que nosotros... Eh... En... Latinoamérica... O en español... Cuando hacemos una pregunta... Eh... La pregunta suena más como... Con la entonación... ¿A poco vamos a ir para allá? Ahí es... Es como que... ¿A poco vamos a ir para allá? En ningún momento... Al momento de que yo hable... Escribí signos de interrogación... Pero en japonés... Si sería... Esto... Por ejemplo... Si digo... Kore... Kore significa esto... Des... O desu... También todos conocen el desu... Significa ser... O estar... Y si le agrego... Ka... Diciendo... Kore deska... Ya estoy diciendo... Esto... Pero siempre tiene que ir... Mencionado el ka... Así que... Hasta ahí... Ya medio van entendiendo... Ok... Ok... Cuando tengo que hacer preguntas... En japonés... No es tanto con la entonación... Y bueno... Escrito... Eh... Va... Va a llevarlo tal cual... La respuesta es sí... Ok... Ok... Ya... Ya le voy entendiendo... Ahora... Eh... La siguiente... Es esta... No... Eh... Vas a decir... Ok... Y ya vi que hay varios usos... Y esa no... ¿Qué hace? ¿Para qué me va a ayudar? Esa no... Va a indicar... Propiedad... Indica de quién es... Dices... Ok... Ok... ¿Cómo está el asunto? Por ejemplo... Si digo... Watashi no... Watashi... Significa... Yo... Watashi no... Significa... Mío... Tore wa... Tore... Wa... Esto... Watashi... Mío... No... Es... Tore wa Watashi no desu... Esto es mío... Así que dices... Ah... Ah... Fíjate en esa versión tan cortita... Aventaste... La partícula wa... Y la partícula no... Y vas a decir... Entonces... ¿Esta sí sirve? Sí... ¿Funciona con pronombres? ¿O con qué funciona? Sí... Y tú vas a decir... Mío... Es... Watashi no... Boku no... Ore no... Cualquiera de esas tres funciona... Pero si vas a decir... Tuyo... Dices... Anata no... Que Anata es... Tú o usted... O... Y... O Kimi... Cualquiera de las dos funciona... Ok... Es más común usar Kimi... Significa... Tú... Pero si digo... Kimi no... Estoy diciendo... Tuyo o... Suyo... Kore wa... Kimi no desu ka... ¿Esto es tuyo? Ah no... Suyo se... Kore wa... Kimi no desu ka... Ah... Disculpe... ¿Es esto de usted? Sigue como van viendo... El japonés trae muchas partículas... Y ya la persona... Tiene así... Ah... Ay... El gato... Ya lo agarra y se va... Sigue como van viendo... Las partículas sí tienen uso... Y van apareciendo ahí... Ahora... Esto... No solo sirve con los pronombres... Los pronombres son el... Yo... Tú... Él... Nosotros... Ustedes... Ellos... Todo eso... Le agregas un no... Y ya se transforma... Mío... Tuyo... De él... De ellos... De ustedes... De ellos... Así... Todo eso... Así de fácil... Pero... Este no... También lo puedes pegar con otras cosas... Por ejemplo... Si yo digo... Eh... ¿Sque... ¿Sque es mesa o escritorio? Yo digo... Bueno... Estoy diciendo... De la mesa... Por eso este no... Está muy fácil... Porque estás diciendo que es... De... Más... La cosa que hayas puesto... Así que si dices... Bueno... Estoy diciendo... De la mesa... Ahora... ¿De la mesa qué? Puede que yo diga... Abajo... A un lado... Adelante... Atrás... Arriba... Adentro... De la mesa... Así que hay muchas cosas... Que van a aprender después... Para... Eh... Saber ubicación... Así que... Este les va a servir mucho... Y está muy fácil... Así que... Hasta ahí... Me imagino que vamos bien... Ok... Ok... Ya... Ya aprendí... Para señalar el tema... Para... Cuando el tema... No... No lo conocemos bien... Ojo... Nada más estoy mencionando... Algunos de sus usos... Eh... Para hacer preguntas... Para indicar propiedad... Y... Ahora tenemos aquí... Estos dos... No me acuerdo exactamente... Cuál... Uno de estos dos... Se está comiendo ya el otro... De que... Uno tiene todos los usos... Y el otro ya nada más es uno... Este D... Eh... Es en el que se indica... Cuando por ejemplo... De repente preparas... Un material... Perdón... Un pastel o algo... Los ingredientes... Los señalas con D... O... También indicas... Eh... Creo que es más como para decir... El medio en el que se hizo... Eh... Este... Este D... Por ejemplo... Si tú dices... Kuruma D... Vas a decir... En el carro... Porque estás indicando... El medio donde fue... Así que dices... Ok... Ok... Ya le estoy agarrando... Este E... Es para... Remarcar lugares... Por ejemplo... Decir... Eh... Hiciste algo en tal lugar... Sería esto... Por ejemplo... ¿Qué lugar? ¿Qué sería? Eh... Coen... Coen E... Coen es parque... Coen E... Sería como que... En el parque... Así que... Como ven... Cada una de estas partículas... Va agarrando... Va agarrando... Algún uso... Y conforme vayas... Avanzando... En el japonés... Vas a ir... En lugar de que se te vaya dificultando... De que... No... Me tengo que aprender otra partícula... Vas a decir... Uf... A huevo... Otra partícula... Ahora ya me puedo expresar más... Vamos a... Entrarnos lo más rapidito... Todo esto... Para... Para... Significa... Desde... O en algunas otras cosas... Puede significar... ¿Por qué? Eh... ¿Por qué? Como respuesta... Así como que... Corrí... Porque vi un perro... Ese sería ese tipo de porqué... Porque recordamos que en español... Tenemos cuatro porqués... Eh... Así que... Significa... Desde... Voy a tomar como el uso de... Desde... Y casi siempre va con... Made... ¿Por qué? Si son dos diferentes... ¿Por qué van juntas? Porque... Cara... Significa desde... Y... Made... Significa... Hasta... Así que si yo digo... ¿Cómo que era... Azoco... Made... Eh... Desde aquí hasta allá... Así como que... Ay... Por eso muchas de las veces va junto... Porque va como que ligado... Pero puedes decir... Desde aquí... Poco cara... Poco es aquí... Cara es desde... Así que... Y cara... Sirve para eso... Eh... Made... Significa... Hasta... Igual... Cara... Cara... Y made... Son como para indicar también... No sé... Pasos de tiempo... Ah... Chica... Chica es uno de esos... Eh... Hay varias partículas que indican... Como... Solamente... Creo que... Solamente... Eh... Para decir así como que... Ah... Solamente... Paso es... No... Solamente había... Eh... Limonadas... Por poner un ejemplo... Así como esta chica... Eh... Daque... Eh... Es otro para indicar casi lo mismo... Pero tienen sus reglas... Que es como una minisaga... Por así decirse... Igual... Ahorita como muchos son nuevos... No se los voy a platicar... Se van a ver en sus momentos... Eh... Ni... Esta es una... Esta es una de las que hace llorar a muchos... Pero ya para cuando llegan aquí... Ya pasaron por el Hiragana... Por el Katakana... Ya vieron muchas partículas... Y dices... Ya estoy aquí... Ya que... Vámonos... Ni... Es una partícula que a mí me tomó... Seis clases a enseñar... Cada clase duraba tres horas... Así que... Sí... Tiene muchos usos... En su resumen... De que... Para qué sirve la partícula Ni... Es para indicar... Lugar... Tiempo... Y espacio... Cualquier hora... Va marcado con la partícula Ni... Si vas a preguntar... Ah... No... Seguimos en... Iba... Nani desu ka? Ah... Disculpe... Eh... Ahorita qué hora es? Y te van a decir... Ichini... Eh... Por ejemplo... ¿Qué hora son ahorita? Eh... Ocho... Te van a decir... Ah... Hachini... Hachijini... Son las ocho... Este... Así que... El Ni... Sirve para... Otro... Otras cositas más avanzadas... Porque obviamente que si se explicó en... En... Tres... Nueve... Doce... Quince... Dieciocho... En dieciocho horas... Pues tiene muchos... Muchos usos... Pero... Casi siempre con este señalas... ¿A quién? Eh... En algunas acciones... Mmm... Los lugares también se marcan con la partícula Ni... Ay... Recuerde... Ni es el que se está comiendo una de estas dos... Porque... Este marca lugar... Y este también... Y como que ya es más común que se use la Ni... Este... Así que... Si de repente... Vas a decir que vas a ir a un lugar... Vas a indicarlo con Ni... Recuerdan cuando... Les dije que... Eh... La partícula no indicaba también lugares... Perdón... Eh... Indicaba la propiedad por ejemplo de decir... Escue... No... Va a decir... Eh... De... La mesa... O del escritorio... Y luego ya indicas... Eh... Uchi Ni... Mai Ni... Arriba de... A un lado de... Muchos de los significados de la Ni... Puede llegar a ser en español como la letra A... A lado... Ese tipo de cosas... Así que... Ni... En su momento cuando se vean... Eh... Pues es una de las partículas que... Más problemitas da... Pero pues ya van a saber tanto... Y además aquí tenemos... Somos una comunidad ya muy grande... Y como si nada se las podemos responder... Y... La partícula ya... Está bien sencilla... Esa partícula ya... Eh... Les va a ayudar para hacer listas no exhaustivas de cosas... Por ejemplo si tú dices... Ah... Voy a ir a la tienda... Y voy a comprar pan... Voy a comprar leche... Y huevos... Bueno ese... Que nosotros vemos como una coma... Entre las palabras... Sería este ya... Dirías... Pan ya... Eh... Tamani... Y no sé... Las siguientes cosas que vas a comprar... Pan... Eh... Huevos... Eche... Y trae otra... Otra palabrita... Que va después del ya... Para decir como que... Ya... Hasta aquí... Pero si no... Se considera como que un etcétera... O así... Así que como... Ya vieron esto... Las partículas... Ahorita solo puse 2... 4... 6... 8... 10... 11... Solo puse 11... De las... Creo que 33... Que vimos... Pero como ven... O como empiezan a observar... Las partículas... Te ayudan a... A poderte expresar bien... A poder... Hacer indicaciones más avanzaditas... Así que... Esto es algo que yo considero que es muchísimo más... Importante de aprender... Que las... Que el cañi... No falta quien diga... Es que con el cañi... No, no, no... Primero tienes que poder... Hacer oraciones... Las kanjis... Se aprenden después... No pasa nada... Vamos a ver... Vamos a borrar esto... Y vamos a ver el punto... Número 3... El punto... Número 3... Van a ser los verbos... ¿Qué va a pasar con los verbos? Los verbos... Es algo muy bonito... Muy fácil... Y bien sencillo de hacer... ¿Qué es un verbo? Verbos son las acciones... Así de fácil... No hay mucha complejidad... Simplemente un verbo es por ejemplo... Comer... Correr... Caminar... Tomar... Ese tipo de cosas... Todo el mundo lo conoce... No hay ningún problema de ahí... Pero en Japón... Por ejemplo... Aquí está... Supongamos que vamos a agarrar... Verbo... Comer... Tanjiragana... Ni cosas... Es que no sabes... Si se los escribí... ¿Para qué lo quieres? Los que saben... Los que saben en japonés... No ocupan que se los ponga en japonés... Pero los que no saben... Si se los escribo en japonés... Los voy a perder... Así que... Me vale... Taberu... Taberu significa comer... Es un verbo... Ahora... En japonés... No existe el futuro... Solo se conjuga... En presente... Y en pasado... Es decir... Suena fácil... Sí... Está fácil... Es fácil... Sí... Es fácil... Y sobre todo... Sencillo... Porque nosotros... Tenemos el... Por ejemplo... Comer... En español... Para decir que vas a hacerlo en un futuro... Vas a decir... Comeré... Para ellos no... Simplemente si vas a decir que vas a comer en un futuro... Indicas el cuándo... El dónde... La fecha... Todo eso... Tienes que indicar aquí simplemente... En español... Conjugas el verbo comer en... Comeré... Correré... Tomaré... Beberé... Ese tipo de cosas... Para ellos no... Para ellos... Saberú... Significa comer... Ahora... Dices... Ok... Eh... ¿Qué más puedo hacer con eso? Puedes decir... Que no vas a comer... Le quitas el ru... Acostúmbrense... Esto... Van a verlo bastante... Que se van a quitar las últimas... La última del silabario... Y le pones... Nay... Nay... Es la negación... Así que si dices... Tabenay... Significa... No comer... No comer... Así de fácil... Este... Ahora... Vas a decir... Ok... Ok... Entonces ya puedo decir comer y no comer... Simplemente si... Dejo el taberú o el tabenay... ¿Sí? Ahora... Eh... Les dije que también se puede conjugar en pasado... Ok... Es decir... O mi... O mi... Es... A ver ta... El ta... La mayoría de las veces les va a indicar que es una palabra en pasado... A ver ta... Si tú dices... Tabeta... Significa... Comí... Se me olvidó cuál era el negativo... Tabenay... Más en... Ah bueno... El otro sería... Tabenay... Este... Esto es para decir en pasado que comiste... Por eso está como... Comí... Si te le hizo... Pero eso es todavía un poquito... Es otra... Es otra como ramificación... Este... Ahorita solo estamos viendo el... Como... No como... Comí... Y... No comí... Así que... Tabeta... Simplemente... Dices... Comí... Por ejemplo... Si fueras a decir... Comí sushi... Sería... Sushi... O... Tabeta... Cualquier algo... Creo que con tabeta queda... Sería este... Sushi... O... Tabeta... Ahora... Ahora... Para decir... Ok... Ya sé que este tabeta es el de comí... Y este... Pues lo reconozco... Que es sushi... ¿Qué es esta cosa? Esta es otra partícula... Esta partícula... Indica... ¿Qué? Vas a decir... ¿Cómo que qué? Por ejemplo... Aquí dices... Comí... Ajá... ¿Qué comiste? ¿Qué? Este... Este... Es un... Como por así decir... ¿Qué? Pero no se traduce por qué... Comí... Sushi... Comí... ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? Sushi... Entre más rápido se lo aprendan mejor... Está bien chido... Les va a servir para bastantes cosas... ¿Por qué? Porque ya cuando vean esto... Significa que están viendo verbos... Casi siempre los verbos... Van a ser indicados con esto... Por ejemplo... Si aquí en lugar de decir... Tabeta... Que es... Comí... Decimos... Nomimas... O nomimashita... Nomimashita es... El pasado de tomar... Dirías... Por ejemplo... Vamos a poner aquí... Pepsi... Pepsi... O... Nomimashita... Vamos a decir que... Tomaron... No... Nomimashita... Pepsi... O nomimashita... Aquí es... Esto... Significa... Tomé... ¿Qué fue lo que tomaste? Pepsi... Vas a decir... Ah... Ok... Ok... Así... ¿Sí? Y si... Tomé coca... Pues nomás quitas Pepsi... Y le pones coca... Y si me eché una cerveza... Estás... Esto... Y le pones cerveza... ¿Puedo especificar exactamente... Qué fue lo que tomé? Sí... Si de repente... Por ejemplo... Tomaste tequila... Tequila... Estás diciendo muy específico... No estás diciendo... Tomé alcohol... Estás diciendo... Tomé este alcohol... Puedes poner tequila... Whisky... Taque... Bueno... Taque también... Cola en general... Este... Pero más o menos entendieron el punto... Así que este... Les va a indicar para decir... Qué... Se llama complemento directo... Porque... Complementa... Eh... Complementa directamente... El verbo... Con el qué... Tomé... ¿Qué tomaste? Coca... Comí... ¿Qué comiste? ¿Vamburguesa? Púntalo... Así... Comer... O... Y lo que hayas comido... Lo que hayas tomado... Lo que hayas hecho... Así que... Los verbos... Están fáciles... Tienes para decir... El... El... Presente... Para decir... Y hago... O... No hago... Tienes para decir... El pasado... Y hice... O no hice... Hay otras... Que ahorita me mencionaron... Mis propios chat... Este... Eso... Si te vi... Que es para decir... Estoy haciendo... Pero ese es más... Un gerundio... El gerundio es para el presente continuo... Para decir... Estoy haciendo... Eh... Ese... Obviamente... Pues... Vamos a ver muchísimo más después... Pero nomás... Como spoiler... Se los pongo que... También se puede decir... Estoy haciendo... No estoy haciendo... Estaba haciendo... Y no estaba haciendo... Así que... Eh... Se pone interesante... Y entre más ramificaciones... Se hagan... Está mejor... Porque... Se pueden expresar... Mejor... Ahora... Ya vimos... Tres... Ya vimos el kiragán y katakana... Ya vimos las partículas... Ya vimos los verbos... Ahora siguen los adjetivos... Los adjetivos... Eh... Al igual que los verbos... Se conjugan... Igual... No... No igual tal cual... De que... Con las mismas... Con las mismas... Eh... Terminaciones... Pero... Me refiero a que... Puedes decir... Es alto... No es alto... Era alto... No era alto... A eso me refiero... Este... Así que... No hay tanto... Bueno... Aquí hay dos divisiones... Los adjetivos... Y los adjetivos... Nada... No me lo van a creer... Los que no lo conozcan... Está tontísima la respuesta... De que significan los adjetivos... Y... Que significan los adjetivos... Nada... Por eso de repente... Mucha gente dice... ¿Esto es japonés? ¿Qué son los adjetivos... Y? Los adjetivos... Y... Son todos esos adjetivos... Que terminan... Con la letra... I... Por ejemplo... Eh... ¿Qué vendría siendo? Takai... Ah... Ureshi... Ah... Lleva doble... Doble I... I... Trae una I extra... Esa I... Significa que es de... Del adjetivo... Eh... Takai... Por ejemplo... Significa alto... Funciona... Si funciona bien ese ejemplo... Takai... Significa alto... Pero como ven... Trae una I... Esa I... Indica que es... Pertenece al... O I... Dependiendo... A donde pertenezcan... Si a la I... O a la na... Es... Como se va a... Conjugar... Es como se va a conjugar... Así que... Dices... Ok... Ok... Ya entendí que los I... Traen una I... Al final... ¿Cuáles son los na? Todos los que no son I... Así de fácil... Se van a agrupar... Los adjetivos I... Traen una I... Los adjetivos na... No lo traen... Que... Así de fácil... Y dependiendo... Si es un adjetivo I... O es un adjetivo na... Se pone en un lado... O se pone en el otro... Y se... Se conjuga de formas... De formas diferentes... Así que... Hasta ahorita como ven... Esto... Se hace con planas... Plana... Plana... Partículas... Ayudan muchísimo... Para que ustedes puedan... Hacer oraciones... O puedan entender ya cosas más avanzaditas... Cosas básicas... Por así decir... Verbos... Van a poder expresar... Cómo decir... Que haces... No haces... Hacías... O no hacías... Los adjetivos... Vas a poder decir... Si algo es... No es... Era... O no era... Y... Por último... Tenemos los kanji... Ya cuando llegas a este punto... Que ya les había comentado... Que no se va a tomar por... No se van a tomar en cuenta... Por algunos... Por algún tiempo... Es cuando ya dices... Ya puedo leer... Ya puedo entender... Ya puedo escribirlo... Ya puedo hacer muchas cosas... Ahí es cuando ahora sí... Entran los kanji... Los kanji... En ese momento... Ya cuando sabes hacer japonés... Van a llegar a ayudarte... No van a llegar a estorbarte... Van a llegar a ayudarte... Y sacarte de problemas... ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando... Empiezan a topar palabras? ¿Qué pasa si yo digo kami? Respóndanme... ¿Qué entienden cuando digo kami? Me van a responder... Puras cosas diferentes... Porque todos entienden... Cosas diferentes... Uno me va a decir... Kami significa Dios... ¿Estás correcto? Otro me va a decir... Ah... Kami significa... Pelo... Cabello... ¿Estás correcto? Y luego... Ah... Kami... Significa... Eh... ¿Qué era la otra cosa que significaba? Papel... Exactamente... Gracias... Gracias a él dice... Papel... Y ahí es cuando dices... Ah caray... Kami significó tantas cosas... ¿Qué? Y así hay muchas palabras... Así que dices... ¿Y ahora cómo lo voy a hacer? ¡Tarán! Ahí es donde entran los kanji... Como ya sabes hacer oraciones... Ya sabes hacer cosas... Ahí es donde ahora sí... Viene el kanji y dices... Ah... Sé que están hablando de un cabello... Porque usaron el kanji de cabello... Ah... Sé que están hablando de un Dios... Porque usaron el kanji de Dios... Aunque se pronuncian igual... Ahí es donde los kanjis ya vienen a ayudarte... Pero si tú... Haces incorrectamente... Aprender japonés... Y te vas sobre los kanjis... Te vas a meter en muchos problemas... Que pues ni te van a servir... Por eso... Yo considero que el kanji es de lo último que se aprende... Porque en realidad ya... Ya no... Ya no lo ves como algo con lo que vas a batallar... Ya lo ves como que... ¡Oh! Te necesitaba... Sí... Así que... Es donde ya... Ya está... Ya está lo chido... Así que... Como ven... Estos cinco pilares... Para cuando alguien ya los tiene... Ya va a poder leer... Ya va a poder escribir... Ya va a poder hacer comentarios a las... A los tiktokers... A las tiktokers... Ya van a poder usar... ¿Cómo se llama? Twitter... Ya van a poder... Es más... Hasta Twitter... Si ustedes empiezan a seguir a mangakas... Empiezan a seguir artistas... Eh... Actrices... Actores... Se van a entretener... Eh... Traduciendo ustedes... Sin presionar el botón de traducir... De que... ¿Ves? Y le dices... Uy... Voy a ver qué dice... Yo digo... Que está hablando de este tema... No le das traducir... ¡Ah! Sí... Sí está hablando de ese tema... Pero no lo domine al 100... Es porque... Pues ellos ya tienen nivel nativo de japonés... Y pueden... Algunas palabras... Eh... Algunas cosas... Conjugarlas... De una manera... Más avanzada... Que ustedes todavía no van a dominar... Pero... Pero sí... Esto vienen siendo... Los cinco puntos importantes... De... El... Japonés... ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video.